La vamos a encontrar, la vamos a encontrar. Vení, vení, vení. Yo le dije a Camila que se fuera con él. Le prometió el oro y el moro a un montón de minas que se iba a separar y un montón de cosas más. Solo para hacer la mierda a mi hermana, porque después él volvía y la reconstruía en pedacitos. Vos hacé lo mismo, págale con la misma moneda. Ya lo hice. En otras situaciones. Si no la encontramos hoy, ahí sí vamos a tener que preocuparnos. No sé cómo, pero va a aparecer. Tengo un mal presentimiento. Me desperté, estaba en la camioneta y Camila no estaba. Estás haciéndolo bien, ¿sabés? No, porque más allá de todo lo que estoy pasando, no tengo a nadie que desconfíe de mí en la cara. Por eso me quiero ir. Te pido disculpas si te hiciste sentir mal. Sos una mierda e hiciste todo mal. Yo te detesto. Vos para mí estás muerto. Y te voy a hacer la vida imposible cada vez que pueda. ¿Está claro? ¿Sabés qué? Nunca te lo voy a perdonar. Y no que me hayas sacado a Camila, sino que no la supiste cuidar. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Yo te tengo que perdonar a vos. Yo te tengo que perdonar a vos. ¿Vos estás mal? ¿Vos pensás que yo lo hice a propósito? Sos un irresponsable, eso es lo que pasa. No soy ni la mitad de hombre lo que soy yo para poder estar con una mujer como ella. No la supiste cuidar y ahora por tu culpa Camila está muerta. ¿Sabes dónde mierda estaría yo? ¡Están escuchando! ¡Váyanse! ¡Los dos! ¡Fuera! No puedo creer que estés acá. Me iba a arrepentir toda la vida si no venía. No, no. Si salió alguna novedad, ¿dice algo? No, no. ¿No? No, no. Dice que sigue la búsqueda. No dice más que eso. Ajá. ¿Alguno la llamó a Viviana? Bueno. Estaría bueno que por una vez dejen sus problemas y sus diferencias de lado y se comporten como adultos, ¿no? Digo, no la debe estar pasando muy bien Viviana. Vivi. Yo ayer en la fiscalía no podía ni hablar. Sí, me vengo a disculpar. Ya me pediste perdón. No me alcanza el perdón. No, la verdad que no. La verdad que no. No me alcanza. ¿Qué me querés decir? Nada. Ok. Solo sentí que tenía que estar con vos, que sos la persona que Camila más ama en el mundo. Camila estaba mal. Y por cómo nos fuimos. Estaba mal porque te dejó una carta. Sí, la vi. Y por qué no te despidió en persona. Por eso cuando tuvo la oportunidad te llamó. Sí, Camila tenía miedo de que tengas una recaída después de todo lo que pelearon ustedes. ¿Ok? Como te dije ayer, eres una alegona y ella se preocupa por todos. Qué bueno que hables en presente. Gracias. ¿Cómo querés que hable, Vivi? Si está viva. En serio, te lo digo. Confía en mí. ¿Querés que abra? Sí, abrí. Chino. ¿Biviana? Acá. ¿Novedades? Sí, no son muy buenas. Encontraron la ropa de Camila cerca del choque y la ropa estaba ensangrentada. Ah. Emé. 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 Perdón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay novedades de Camila. ¿La encontraron? No. No, pero encontraron su ropa cerca del lugar del choque. Y estaba toda llena de sangre. Pero, ¿y Camila está bien? No se sabe. La están buscando todavía. ¿Y vos cómo sabés? Lo acabo de ver. Lo están pasando en las noticias y te quería contar. Ok, ahora me levanto. Gracias. Ok. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo con ese muchacho? ¿Dónde habrá ido? No sé. ¿Qué? ¿Vos estás bien? No me asustes. Estoy un poco fuera de esta. Mario. ¿Viviana? Viviana se acostó un rato en la habitación de Camila. No se sentía bien. Acá está el agua. Me voy a llevar agua. Traje un vasito de agua. Toma un poquito. Frangüesas, me gritaba. ¿Qué? Con toda la boquita llena, toda la boca manchada y las manitos también venía corriendo de lejos. Estaba tan contenta gritando frangüesas. Frangüesas, mamá. Qué ricas las frangüesas. Ay, Dios. El chino. El chino... salió corriendo y Mario no lo pudo alcanzar. Oh, espero que no haga ninguna locura. No. Él va a estar bien. Camila no quería que se enterara, Dogo, que están juntos ellos dos. ¿Vos sabés algo más? No, no. Solo lo que te conté antes que Prefectura la está buscando. Ya pasaron muchas horas, ¿no? Sí. ¿Vos creés que está conmigo a ella? Escúchame. Mientras haya búsqueda, hay esperanza. ¿Me escuchás? Sí, güey. ¿Sí? ¿Quiere un traguito de agua? ¿Me ves mal? No, no, no. Mal no, pero lo veo agitado. ¿Sí? Le va a ser bien. Gracias. Qué quilombo estos pibes, ¿eh? Qué manera de complicarle la vida a los padres. Desaparecer en un accidente no es para complicarle la vida a nadie, menos a los padres. No, no, ya lo sé. Sí, sí. No quise decir eso. Lo que pasa es que Viviana está pasando por una angustia espantosa. ¿Vos tenés hijos? No, que yo sepa, no. Ah, claro. ¿Usted? Dos. Deben andar derechitos, hijos del comisario. ¿Vos sos pareja de Viviana? No, no, no. Pareja no. No tenemos una linda relación. Ah. Bueno, si esto sale mal, vas a tener que estar cerca para contenerla. Sí, por supuesto. Quédese tranquilo que acá estoy yo para lo que necesite. ¿Tenés la foto ahí de la ropa de ella? ¿Te parece que...? Sí, la quiero ver, por favor. Dame, 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 dame. ¿No querés que le avisemos al papá? Ya le dejé un mensaje, no me contestó. Debe pensar que le quiero pedir plata. Estúpido de mierda. Viviana, no quiero que estés sola. Necesitas estar acompañada y... ¿Qué voy a hacer? Esperar. Sé que es horrible lo que te estoy diciendo, pero hay que esperar. Vos tenés a alguien que te acompañe. Eh... Está dio. Está dio. ¿Podemos contar con él? ¿Sí? Sí, está conmigo. Un segundito, disculpame. Hola, Dora, ¿qué pasa? No puedo hablar. Por favor, Eugenia, es importante. Llegó la hora del fin. Ahora no puedo. En una hora estoy allá. No. En una hora no quedan ni las pelusas. Eugenia, apurate. Es muy importante lo que... Te dije que ahora no. Llego y hablamos, ¿sí? Eugenia, es muy importante lo que está pasando... Eugenia, ¿me cortó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Cami, yo creo que lo mejor va a ser que me vaya. ¿Y vos? ¿Podés irte y dejar todo atrás? ¿Qué dejo atrás? ¿Cómo que dejas atrás? Sí, ¿qué dejo atrás? La gente que lastimé, todo el quilombo que hicimos. A mí me dejas atrás, Chino. ¿Por qué te dejo atrás porque vos venís conmigo? No, ya lo hablamos. Por eso mismo, ya lo hablamos. ¡Cuidado, cuidado! ¿Estás ocupado? No, decime. No, es que me quedé pensando en lo que hablamos el otro día. No, perdón por sacarte el tema de nuevo, pero no paro de pensar en eso. No te entiendo, perdón. Estoy medio perdido. ¿De qué hablas? De tu hermana. Y si es verdad lo que sospechamos y yo tengo el corazón de ella. ¿Y si sigo viva gracias a ella? Sí, sí, puede ser. No sé, tengo una mezcla de sentimientos en este momento. Me da pena que tu hermana se haya muerto así. Sí, mía, a mí también, ¿eh? Me mata el tema este, no... Perdón, no sé muy bien qué decirte. Todavía estoy un poco mal. No, yo tampoco sé qué decirte, Zeta. ¿Estás viva? ¿Disfrutá? Sí, eso intento, pero no sé, no... Hay algo que no me deja. Mía, Martina no murió por tu culpa. No, sí, ya lo sé, pero... No sé, estoy tratando de procesarlo, Zeta. Tengo como una mezcla entre alegría y dolor. Sí, te entiendo. Debe ser muy heavy. Te va a parecer una locura lo que te voy a decir, pero... Necesito agradecerle. Y... Me gustaría hablar con sus papás o algo. ¿Vos podés ayudarme? ¿Yo? Sí, sé que compartían al mismo papá, pero la mamá o tienen otros hermanos. Mirá, mía, te cuento para que sepas. La familia de Martina son personas bastante particulares, así que... Si querés mi consejo, yo te diría que no te acerques a ellos. Bueno, pero necesito intentarlo, Zeta. Yo solo tenía onda con Martina y el contacto de mi viejo. Pero ahora se te va a complicar porque él está preso. Ah. Eh... ¿En dónde está preso? ¿Se puede ir a visitarlo? Mirá, yo te aconsejaría que no. Porque no tenemos pruebas de que efectivamente vos tengas su corazón. ¿Qué pasó? Perdón, pero entró el chino y no sé qué pasa. Después te llamo. ¿Qué pasó, chino? Camila. ¿Qué? Se murió. ¿Qué? Sí, la orden de las doctores que vuelvan a rastrillar la zona con más sobres si es necesario. Cualquier novedad la llaman. ¿Está claro? ¿Qué está pasando acá? No, bueno, es lo que traté de decirte, pero me cortaste. Nos están desalojando del despacho. Cuidado que esas cosas tienen... ¿Qué mierda es esto? ¿Así de repente? Sí, yo cuando llegué ya estaba todo así. Pensé que iban a pintar la oficina. Pobre. Se llevaron expedientes, todo. ¿Cómo? Y te aclaro que se llevaron una computadora que tenía videos de mi intimidad. Yo no me hago cargo si se hacen virales. ¡Los voy a demandar! Por Dios, ¿quién dio la orden? ¿Y quién va a ser? Prepará, ¿cómo se me dio? Chino. Encontraron ropa suya. Con sangre. Bueno, pero pará, es ropa. Es ropa. No, no, no la encontraron a ella. Chino, hay esperanzas todavía. Yo no tengo más esperanzas de nada. Mira. Bueno, haces mal, Chino. ¿Cuántas veces me dijiste que no bajes los brazos? No es lo mismo. No, no es lo mismo. No. Chino, yo casi no tenía oportunidad. ¿Vos no paraste de arengarme para que siga? Yo me porté muy mal con vos. Pero no sos un mal tipo. Chino, dale. Ey. Dijo no y si pudiera volver el tiempo. Harías lo mismo, Chino. Lo mismo. Capaz de otra forma. Pero harías lo mismo porque el destino es el destino. Pensé que mi destino era estar con Camila. Pero no hables en pasado, Chino. Dale. Ey. No sé qué hacer. No te dejes caer, Chino. Por favor, hay esperanzas todavía. Camila va a estar bien, en serio. Va a estar bien. Ya va a aparecer y va a estar bien. Vamos. ¿Cómo te pusiste, Samuel, eh? Con la que te saqué. Bienvenido. Brindo por la justicia, su señoría. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias por todo. Y finalmente, la verdad siempre cae por su propio peso. Es así. Así es. Che, pruebe en este fiebre que es un manjar. ¿El tomatito? Explícame cómo carajo hiciste. A ver. ¿Para demostrar mi inocencia? Sí, tu inocencia. Doctor Cávara, si quiere, explícale. La verdad es que no fue muy complicado desvincular a Lorenzo este asunto. Disculpame, Samuel, deja. La verdad es que me dan muchas ganas de explicárselo a mí mismo. Acá el doctor Cávara, mi abogado, pudo demostrar muy fácilmente que mi contacto con los traficantes tuvo que ver con una investigación que llevo hace muchos años. Había audios, Lorenzo, con uno de los chicos que masacraron. Es verdad. De gente que trabajaba en cubierta para mí. Hay documentación respaldatoria, ¿eh? Si tiene alguna duda, la puede consultar en el expediente. Qué graciosos. Me subestimaste, Eugenia, y te salió caro. A vos te salió caro. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánta coima pusiste? A ver. Doctor Cávara, ¿quiere decirle cuántos fueron sus honorarios? No, no puedo revelar eso. Claro. Voy a pelar, Lorenzo. Siempre tan ingenua. Ingenua como cuando eras mi alumna, o peor. Yo creo que involucionaste en estos años, Eugenia. ¿Cómo pensaste que yo me podía comer 15 años de cárcel? ¿Por qué sacaste todo de mi escritorio? Porque ya no es más tu despacho. A partir de hoy, Julián, vas a tener una oficina muy cerca a mí. ¿En serio? Te la mereces, hijo. Bueno, y vos te vas a ir a la oficina que está en el subsuelo, al lado del archivo. No, no. La oficina al lado del archivo, no. La oficina al lado del archivo, no. Es la que está al lado de los baños. Entra y sale todo el mundo. Se tapan los caños. Hay un olor a cloaca horrible. No puedo hacer nada por ustedes. Arreglense. ¿Cómo que no podés hacer nada? Sos el secretario de la... ¿Y con eso qué? Que algo tenés que ingerir un poco. Pero mirá dónde estoy yo. ¿Qué querés que ingiera? No puedo hacer nada. Te estoy pidiendo un favor. Un poco lo podés aflojar. ¿Un favor? ¿Me estás pidiendo vos a mí? Sí. A ver, dejame que lo piense un poco. No, no te voy a ayudar, Dorita. ¿Eh? Éxito con los baños. Ok. ¿Sabés lo que pasa, pelotudo? Que quiero que me dejes de tratar así, ¿eh? Porque yo no tengo la culpa de que tu mujer te haya descubierto cagándola conmigo. ¿Ah, no tenés la culpa? ¿Querés que te recuerde las fotitos entangadas que me mandaste? Sí. ¿Desubicada? Que te las mandé a vos. A vos te las mandé. Yo no tengo la culpa si ella te revisa el celular. Me hubieses agendado como cacho al plomero. ¿Qué pasa? ¿Te haces el pirata y no te da la nafta? Toma distancia, Funes. Que esto ya está calificando a un macoso. Voy a tomar distancia. ¿Nos vas a ayudar? Ya te dije que no te voy a ayudar, chiquita. No me insistas más, ¿sí? Tienes razón. Chiquita. ¿Pasó algo? No, nada. ¿Eugenia? Está reunida con el eje del mal. ¿Oíste algo? Sí. Cardone nos quiere mandar a la oficina que está al lado del archivo. La que está al lado de los baños. ¿Sabes por qué? Para que aprendamos a no volver a meternos con él. También di la orden de que te saquen todos los casos que venía siguiendo. No puedes hacer eso. Claro que puedo hacer eso y mucho más. Puedo demandarte por daños morales. Puedo inhibir tu patrimonio. Puedo dejarte en la calle con tu hijo, que ya es mayor de edad. Sos un hijo de puta. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Porque pudiendo hacerlo, no lo voy a hacer. No soy como vos, que esperaste el peor momento de mi vida, cuando murió mi hija, para darme un golpe bajo. Y en cuanto a tus casos, como no hay avances, decidí dárselos a la fiscal Zunís y al fiscal Montenegro. Claramente no sos calificada, Eugenia. Divina tu venganza. Venganza? Dime. Para nada. Yo te lo avisé. Yo te avisé que en cuanto todo esto se aclarara, vos te ibas a quedar sin trabajo. Seguí festejando. Guarda, guarda que no es giratoria, ¿eh? La verdad que yo no puedo creer lo sumo que tiene esta mujer después de lo que te hizo venir a encararte con este tupeno. Que dé gracia que la mando al subsuelo y no a la calle. Pero claro, si le estás haciendo un favor, hasta tiene el baño al lado. Yo no sé de qué se quejan. Pero ¿cómo saben qué era la ropa de Camila? Porque yo vi la foto. Todo por eso diamante de mierda, loco. Yo no puedo creer. No fue mi culpa. No, no digas, boludo. Esa no fue tu culpa. Sí, yo la insistí. Vos solamente querías estar con ella. Querías hacerle bien, Chino. Sí, loco. La piba estaba bien. Estaban felices. Yo lo vi. Humanísimo. ¿Y qué ganamos? No, Chino. No, pará. Chini. Vení. ¿Vos sabés que yo no soy buena para hablarte? Bueno, no digas nada. No, sí. Sí, porque vos siempre me bancás y yo quiero devolverte algo de todo lo que vos me das. No quiero que sientas que fue tu culpa. Porque no fue tu culpa. Vos la quisiste toda la vida, Camila. Mirame. ¿Sabés las veces que te enganché mirando sus fotos en Boston como de vos? Vos te hacías el gil. Pero yo te veía. Y yo también me hacía la gila, pero me daba cuenta. Y me acuerdo que todo el tiempo pensaba que ojalá me pasara eso con alguien alguna vez en la vida. Todo el amor que se tenían ustedes. Me parecía imposible. Y hasta ahora me parece imposible. Mirame. Pero vos lo viviste. Y eso no es poca cosa. ¿Sí? Che, mírame. Escúchame. No te des con un caño. Fue un accidente. Te pudo haber pasado a vos. Me encantaría que me hubiera pasado a mí. Es un peligro tener a esta piba acá. La busca la policía. Es más peligroso de dejarla ahí tirada, que la encuentre cualquiera y la reconozcan. Ahí está, mamá. Dale. Tranquila, estás en un lugar seguro. No hables, descansa. ¿Dónde está el chino? No te preocupes por nada. Quiero hablar con el chino. No, nada de llamadas. Por ahora, nada. No nos podemos arriesgar a que te encuentren acá. Trata de dormir. Uy, perdón. No sabía que estabas... No, Juan, no me molesta. No, 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 olvídate, olvídate. Lamento mucho lo de Cami. No la mates todavía. No, tenés razón, perdón. Perdón, es que estoy muy nerviosa. Verlo hacia el chino me mató. Estaba... Estaba re mal, pobre. Sí, es que yo también estoy, no sé, tengo como una cosa acá en el pecho que no, no sé, no me la puedo sacar. ¿No vos sabés? No creo. ¿Lo vas a llamar? Alguien lo tiene que avisar. Un hijo de puta. Un hijo de puta que se me reía en la cara, que disfrutaba, ¿entendés? Si los otros les festejaban, brindaban, brindaban, la nena murió hace poco y ellos brindaban Martina. ¿Qué mierda le pasa por la cabeza? Te entiendo, Eugenia, te entiendo. Pasó de ser investigado por tener vínculos con piratas del asfalto a ser investigador encubierto de piratas del asfalto. Insólito. ¿Sabés la guita que deben haber puesto? Bueno, bueno, lo tiene Acávanas, que es un águila detestable, pero es un águila. Y yo soy una idiota. No. Una idiota, una ilusa, querer reivindicar la muerte de Martina. Cuando vos me trajiste las pruebas, yo no sé en qué estaba pensando. Sí sabía que ellos las iban a cajonear. Eugenia. Me duele, me duele por Martina, me duele. Bueno, bueno, te entiendo, pero la cosa no termina ahí, ¿no? La pelea continúa, va a ser tremenda, complicada, pero te aseguro algo. ¿Qué? La recompensa va a ser enorme. ¿Vos creés en eso? Te lo afirmo. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que estar investigando lo de Camila. ¿Y lo vas a hacer? ¿Vamos a seguir investigando? ¿O pensás bajar los brazos ahí también? Nunca. ¿Entonces? Nunca. ¿Entonces? Además, estamos juntos. ¿Estamos juntos? Estamos juntos. ¿Juntos? Doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eh, bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Se queda a almorzar? No, no. Tengo, tengo cosas que hacer. Por favor, un cafecito, un cafecito. No me lo va a negar. ¿Sí? Sí. Permiso. Sí. La comisaría. No tiene que disimular más, porque sé que están noviando. Bueno, noviando no sé si es la palabra. Bueno, no sé, juntos. No sé cómo se dice. Sí. Espero que estés a la altura. ¿Amargo? Dale. Gracias. Amargo o dulce, el cafecito. No, mejor con el ducorante, porque así no engorda. ¿Pasó algo? No, nada. ¿Hay alguna novedad? Sí, investigando. Camila, cuando estaba conmigo, ni una uña se la rompió. Y ahora sale con este pelotudo y se pierde. Bueno, fue un accidente, Diego. ¿Vos estabas ahí? No, no. No estaba ahí, pero fue lo que Angie me contó. ¿Qué le contaste? Escúchamelo. Yo sé que estás enojado por todo lo que pasó entre ustedes, pero ni vos te crees que el chino tiene la culpa, ¿eh? ¿Vos sabés lo que fue hacer el chino a Fray Ventos? Porque yo sí. Tomate el café que se te va a enfriar. Tómatelo. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber qué fueron a hacer el chino y Camila a Fray Ventos o dobo? A cruzar a Uruguay, pa. Ya, ya te lo dije. Te estoy preguntando a Dogo. Pero Dogo está enojado y dice boludeces, ¿sí? ¿O qué? ¿Sos boludo o te haces? Mirá, yo antes no contaba nada porque tenía mucho que perder. Ahora el chino me la soba. No me importa nada de delatarlo. Bueno, pero si te delatas a él, caemos todos juntos o no te das cuenta de eso. Yo no fui a entregar ningún diamante. Él fue. Bueno, pero todos estamos sucios, Dogo. No, yo no. No. Chino. Lo lamento mucho, loco. Y te acompaño en el sentimiento. ¿Por qué no vas a acostarte? ¿Eh? ¿Eh? Te acompaño. Vamos. ¿Qué te parece si yo te acompaño a vos al baño y te tomás el agua del inodoro, pelotudo? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Pero qué dije ahora, boludo? Eso se dice cuando se murió alguien. ¿Qué sabés? No sabemos todavía. Bueno, ya está. ¿Ok? Listo, no se dio cuenta. Listo. Ya está. ¿Te dejas saber algo, Zeta? ¿Tiene alguna data? La verdad es que no, no, no tengo idea. No sé. ¿En la tela apareció algo? No, no, que la siguen buscando todavía. ¿Y? Ah, espero que pueda descansar. Chicos, no deberíamos dejarlo solo. No. Porque está tan mal que me da miedo que se mande a alguna parte. No, yo me voy a quedar con él. Bueno, entonces si se quedan ustedes con él, yo me quedo tranquilo. Me voy a la fiscalía a averiguar a ver qué le pasa. ¿Ese es el celular del chino? Sí, lo tengo yo para que pueda descansar. Atendé. 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 Porque puede ser fiscalía o puede ser la policía. Hola. Te dijimos que nada de llamadas. Por favor. Tengo que avisar que estoy bien. Me están buscando. La policía te está buscando. Y no precisamente para llevarte con tus papás. Estás en todas las noticias, nena. ¿O por qué te pensás que lo seguían? ¿Qué es eso? Cortaron. ¿Qué? No, no dijeron nada. Cortaron. Bueno, igual esperemos puede volver a sonar. Dame. Vení, acostate que todavía estás muy débil. Pero no tiene sentido. No nos siguió nadie hasta acá. Si no hubieran venido el día que trajimos los diamantes. Pero justamente por eso. Hasta que no sepamos qué pasó, nos tenemos que cuidar. Pero por favor, déjeme mandar un mensaje, por lo menos. Por ahora no. Cuando se calme todo. Ahora trata de dormir. Pero no puedo. No puedo dormir pensando que mi mamá piensa que estoy muerta. Trata de dormir. Trata de dormir. Trata de dormir. Hola. ¿Cómo estás? Yo? Bien. La que camina por las paredes es tu vieja. ¿Por qué? Cardone. Le sacó todos los casos y le trasladó a su despacho a un lugar de mierda. ¿Cardone está libre? Sí. Yo no te puedo ganar. Ese sobrete. O sea, ¿Cardone está libre y ahora le echa la culpa a mi mamá? ¿Ella es la culpable? ¿Cómo puede ser? Pero decime, ¿cómo puede ser que ese tipo esté libre y vos estés agarrada en las pelotas? Pero pará, pará, pará porque acabo de entrar, pará y no quiero hablar del tema. Pero hay, todas las pruebas son contundentes, todas. ¿Vos cómo sabés que todas las pruebas son contundentes? Porque te escuché hablando con Mario, por eso, no sé, lo deduje mamá. O no necesitas pruebas. ¿Eh? Para la justicia, Lorenzo es víctima de un error. Y yo soy la culpable por haber entorpecido la investigación. Pero eso no es verdad. ¿Y a quién le importa la verdad? A vos y a mí. Mira, para que te vayas acostumbrando, la verdad le imponen los que tienen el poder. Lamentablemente siempre fue así. Ey. Pará, 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 de verdad, no quiero que me hagas ningún sermón. No te voy a dar ningún sermón, ¿ok? Solamente te quiero decir que pienso que tu mamá está con muchas cosas como para que vos te cargues y vayas con eso. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo no puedo creer que mi papá sea tan mierda de persona, invente descaradamente y se maneje de tal forma, no sé, ¿sabés por qué miente? Para que nadie sepa que es cómplice de la muerte de su hija. ¿Te parece bien eso? A mí me dan ganas de vomitar y no lo puedo entender. Sí, ya sé, Zeta. Escúchame, es siniestro. Sí. ¿Ok? Sí, pero no sirve nada que vos te envenenes por esto. Bueno, pero yo ya estoy envenenado, ya mi sangre está completamente sucia, soy hijo de él. Bueno, mirá, ya sé que nunca lo vas a entender al tipo porque vos no sos como él. No, bueno, no sé, no sé qué tanto. Estoy revuelto en la misma mierda. Bueno, pero saliste de eso, te arrepentiste. Algo que Cardone nunca hizo ni va a ser en su vida. Ey, no te atormentes más. ¿De verdad? ¿Me dejas dormir, por favor? Quiero estar sola. Sí. ¿Por qué cosa estoy? Sí, ya sé. Así que andan no viendo. Eugenia me gusta, si eso es lo que querés saber. ¿Me hace bien? Ah, te hace bien. Sí. Mirá, justamente lo que a mí me preocupa. Perdón, ¿qué te preocupa? Sí, mandó a un preso, a un juez inocente, solamente por despecho. ¿Estuviste viendo la televisión? Sí, por supuesto, en la televisión dicen eso. Mienten, venden pescado podrido. Bueno, no te pongas mal, te estoy diciendo lo que dicen en televisión, nada más. ¿Reconoce que te molesta que esté con otra mujer? Yo qué le voy a molestar, para nada me molesta. Lo único que me parece es que te olvidaste muy rápido de Carmencita. Por favor, yo no me olvide de Carmen. ¿Podés dejar de nombrarla? La nombras todo el tiempo. Necesito reconstruir mi vida. ¿Te quedó claro? Gracias por Carmen. ¿No lo tomaste? Carmencita, Carmencita. No voy a permitir que manchen tu memoria y no voy a dejar que esa horrible mujer te reemplace. Gracias, Samuel. Tu trabajo fue impecable. Costó, no te voy a decir que fue fácil. Pero bueno, habiendo un amigo en apuros... Después de la muerte de Martín no hubiera soportado a Lorenzo tantos años encerrado. Eso me motivó a resolver esto con la mayor premura. No quería darle un nuevo sufrimiento a la familia. No me va a alcanzar la vida para... Sí, atendé. Perdóname. ¿Córdoba? No, disculpe la molestia. Le habla Inés Córdoba, la hermana del comisario. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Yo necesito hablar con usted personalmente. Es urgente. Discúlpeme, señora. Yo estoy llevando adelante una demanda contra su hermano a pedido de mi cliente. Como podrá entender, yo no puedo hablar con usted. Justamente de eso le quiero hablar. No lo llamo en favor de mi hermano. Todo lo contrario. Tengo algo que decirle y es muy importante. ¿La escucho? Es hora de la muerte de mi cuñada. Es hora que se sepa la verdad. Ajá. Perfecto. Ahí estaré. Perdón, Cecilia. Tengo que salir. Sí. Hacé tranquilo. Nos vemos. Disculpe, señora Cardone. Afuera hay una chica que quiere ver a su marido. Yo ya le expliqué que sin cita previa no la van a atender, pero bueno, ella insiste. ¿Quién es? Hola, permiso. Disculpame, te pedí que esperes afuera. Retirate, por favor. No, está bien, está bien. Déjala. Gino. Tranquilo. ¿Came? No, no. ¿Pereció Camila? Tranquilo, despertate, vení. Levantate. ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá, Javiera? Me enteré cómo salieron las cosas, Chino. No estoy para hablar de negocios, ¿te puedo decir? Pará, Chino, escúchala. Necesito que escuchen algo. Javiera, escúchame bien. Tenemos a la piba que busca toda la cana. La encontramos tirada al costado de la ruta, de pedo. Ella está bien. ¿Me querés decir qué carajo pasó? Por tu culpa está toda la policía patrullando la zona. Camila. No podemos trabajar. ¿Está viva? Está viva, está bien. Un poco de shock y desorientada, pero está bien. Está viva, está viva. Tranquilo. Bueno, chicos, chicos, basta con la emoción. Pará, loca. No sabés lo que pasó el Chino. Está hecho mierda, estaba. Dejálo, que disfrute. Está bien, pero no tenemos tiempo. Tenemos que arruinar la banda. ¿Para qué quiero arruinar la banda? Chino, si querés recuperar a Camila, tenemos que juntar ya mismo a la banda. ¿Ok? El mismo día que falleció Martina, yo recibí un trasplante de corazón. Y estábamos las dos en el mismo hospital. Sabía que se trataba de Martina cuando entraste y te vi. Sí, igual no estoy diciendo que yo seguro que tengo el corazón de Martina. Simplemente digo que hay muchas coincidencias, ¿no? Sí. La vengo a ver porque solo los familiares pueden habilitar esa información y capaz de... Perdón. Hola. ¿Qué está pasando acá? Lorenzo, ella es mía y cabe la posibilidad... Lo que estás haciendo es ilegal. Te voy a pedir que te retires. ¿Podés escucharla, por favor? Esta conversación se terminó acá. Perdón, pido disculpas de nuevo. Yo no quise causar ninguna molestia. Te las estás causando. Y si persististe, voy a tener que denunciar. No va a ser necesario. Disculpas. ¿Por qué lo echaste así? Martina está muerta, Cecilia. Martina está muerta. Para vos está muerta. En mi corazón sigue viva y en el corazón de esa chica también. ¡Déjame! No me obligues a que le pida a tu psiquiatra que te aumente la medicación. No hagas eso. Por supuesto que lo voy a hacer. Si me obligás, lo voy a hacer, Cecilia. Jurame que no me estás mintiendo. No, Vivi. No, no. ¿Cómo te voy a estar mintiendo? No. Hablé con Cami. Está bien. ¿Pero dónde está? ¿Con quién? ¿Qué pasó? Por ahora no te puedo decir nada más. ¿Sí? Pero está bien. Me comuniqué con ella hace un rato y me dijo que estaba bien. Que es lo que importa. Pero no me podés dejar así, Chino. Contame más, por favor. Dame tiempo, Viviana. Sí, por favor. Yo te prometo que la vas a ver pronto. En serio. ¿Pero está con vos? No, Vivi. No está conmigo. No está conmigo, pero está bien. Concentrate en lo importante. ¿Sí? Ya la vas a ver, te lo prometo. Quedate tranquila. No, no me quedo tranquila. Quiero saber dónde está y con quién. Eh, bueno. Tengo que dejarte, Vivi. ¿Sí? Esperá, Chino. Bueno, cualquier otra novedad te llamo. Sí, solo quería avisarte eso. Que Camila está bien. Chao, Vivi. ¿Estás más tranquilo? No, tranquilo voy a estar cuando esté Cami acá. Bueno, chicos, vamos a organizarnos. Organizarnos las pelotas. Yo agarro el fierro de Giovanni, me meto y la saco a Camila. No me importa. Chino, héroe sin capa. ¿Qué fierro? No te lo voy a dar primero. Quedate en el molde. ¿Qué flasha? ¿Vos te pensás que yo tengo algún problema en meterme, cagarme a tiro con esos flacos? Sí, dale. ¿Eh? Dale. Si ya pasamos un montón de situaciones. Ya está. Estamos curtidos. Chino, esta gente es pesada de verdad, ¿eh? Javiera, no importa. No importa. Nosotros cuando éramos una banda enfrentamos un montón de gente pesada. Y acá estamos. Está bien, todo bien. Minutos y coleando. Está bien, está bien. Todo bien, chiquito, pero así no manejamos las cosas acá. Bueno, ¿cómo las vamos a manejar? A ver, es él. Debo un minuto a ver qué es lo que quiere. Te escucho. Creo que podemos arreglar este asunto. Ok, los chicos están dispuestos. Bien, escuchá lo que vamos a hacer. ¿A qué chicos se refiere? A todo. A nosotros, Dogo, a nosotros. A los otros. Bueno, paren un poco. Ustedes me salvaron a mí una vez. ¿Hagamos lo mismo por Camila? Sí, obvio. No somos más una banda. Bueno, el que quiere se suma y el que no se las toma. Ahí está la puerta, ¿estamos? Perfecto, buenísimo. Además de sacarme a mi mujer, me querés aislar de mis amigos. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cerrás bien el orto y si querés te quedás y si no te vas? ¿Estamos? Dogo, dejate de joder. Pueden dejar de pelear, loco, dale. Cortala, amigo. Chino. ¿Por qué decís, topo? Atende el teléfono. Hola. Chino. Soy yo. Cami. ¿Cómo estás? ¿Te están tratando bien? Bien. Bien, estoy un poco débil, pero me siento bien. Escúchame. Necesito que le digas a mi mamá que estoy bien. Sí. Sí, obvio, obvio. Yo le cuento. Me muero por verte. Bueno, quería eso. Quería escucharte y que sepas que estoy bien. Sí, tengo que cortar. A mí me volvió el alma el cuerpo. Sí, ya te veo. Cuídate mucho, te amo. ¿Qué quieren? Bueno, como escucharon en el audio, estamos complicando mucho a la policía. Y es responsabilidad nuestra. ¿Ok? Tenemos que colaborar. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar 20 lingotes de oro del cementerio. ¿Cómo? ¿En un cementerio? Sí. Lo vamos a hacer. Sí. ¿Quién se suma y quién no se suma? Yo. Yo estoy. Me sumo. Vamos, nos. Que la noche es larga y entre vos y yo. Y estamos tan confundidos. Y alternamente unidos. Déjame entonces. Dale para adelante. Pero antes de que te vayas, encargarte de esta chica que estuvo hablando con mamá. Mía. No sé cómo se llama. La chica del trasplante. Soy Julián Cardone. ¿El hermano de Zeta? Sí, sí. Medio. Hermano. Distinta madre. ¿Qué haces acá? Me pasaron tus datos en la fiscalía. Tienen que liberar a Camila esta misma noche. Chino, esta gente no la tiene secuestrada a Camila. La están cuidando y se están asegurando que le llevemos lo que nos piden. Sin Camila no vamos a hacer nada. A ver, no entiendo este pelotudo que se hace, el padrino, como si él no tuviera la culpa de que estemos metidos de nuevo en este quilombo. Pará con la bronca, ¿ok? Si hacemos lo que hacemos es para salvar a Camila. ¿Puedo ir a buscarla? Pusieron una condición. Que sea yo la garantía del intercambio. ¿Y eso qué significa? Que solamente yo puedo ir a buscarla y que me tengo que buscar de la justicia y de la prensa. ¡Cami! Hay que sonreír más, vivir más, deshar más. Cada uno hace lo que puede, ¿sabes? No, 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 Vivi, Vivi. No, no, ya sé lo que me vas a decir y no lo estoy haciendo a propósito de la verdad. Por favor. No quiero llamarte la atención para nada. No quiero tomar nada farmacológico, no quiero ningún sublingual para nada. Me tomo una copita. Camila, ya está bien. Camila, ya está bien. ¿Cómo va a ser mi hermano? ¿Qué estás diciendo? No. ¿Y cómo se fue del país? ¿O te olvidaste? Dejando un montón de deudas, ¿ah, no? Eso ya lo resolvió y lo pagó en su momento. Lo pagó, lo pagó. ¿Vos estás segura? Yo no creo que haya pagado, ¿sabes? Ah, no le querés a mi hermano y le querés a una borracha que te llama por cualquier excusa para que la vayas a rescatar. ¿Qué tenés tanto miedo? Que nos cagamos a trompas porque la verdad en los últimos meses me cagaron tanto a palo que no siento nada. Ya, Dogo tuvo varios amagues de hablar, ¿ok? Si eso llega a pasar, nos mandaría a muere a todos. Anda a tu cama que te vas a hacer bolsa a la espalda, anda. Gracias por cuidarme. ¿Y si no te cuido yo? ¿Quién? No sabés quién se comunicó conmigo para ayudarnos a enterrar a Córdoba. Inés, la hermana loca del comisario. Me llamó porque me quería contar cómo fue la muerte de la esposa de Córdoba. Y todo indica que él tuvo mucho que ver con eso. Inés, usted sabe que con esto está enterrando la carrera de su hermano, ¿no? Pero yo me debo a la justicia divina. Me da cierto alivio. Y estoy segura que a mi mamá le haría muy bien saberlo. Bueno, igual Parano te adelantes porque no sabemos si tengo el corazón de tu hermano todavía. Bueno, pero si fuera así, si tenés el corazón de Martina, podrías calmarle un montón de dolor. La puta madre.